Dabra o Dabura es de esos personajes memorables de la saga de Majin Book. Está involucrado en que Vegeta se convierta en Majin Vegeta, y su enfrentamiento contra Gohan esconde muchos secretos de otra obra de Akira Toriyama titulada Sandland. Sandland es el último proyecto en el que el maestro Toriyama estuvo involucrado y que va a tener una adaptación derivada de un videojuego para Playstation 5. Sandland fue un manga que salió en los años 2000 en la Weekly Shonen Job después de que finalizó Dragon Ball como tal. Akira Toriyama lo describe como un manga que dibujó para distraerse que iba acerca de un anciano con su tanque. Para entender mejor el concepto de Sandland y la idea que representa, hay que ver este retrato de Toriyama en el cual nos enseñaba cómo sería un Goku anciano, mencionando que de esta manera se vería como su abuelito Gohan. Es de ahí la gran importancia de la apariencia del sheriff y esta etapa de la vejez que representa al maestro Roshi, también al abuelito Gohan, y me parece que el sheriff es lo que pasaría si Goku envejeciese, pero de manera realista. Acá seguiremos la historia de el sheriff, quien ha hecho un trato con Belzebú, el hijo de nada más y nada menos que Dabora. Sandland es el planeta Tierra, pero muchos años en el futuro después que los humanos se han enfrentado los unos con los otros en muchas guerras, y de esta manera se han acabado los recursos del planeta, en este caso el agua, ha sido monopolizada por el rey y su marca King Water. Es así como los seres humanos se han visto privados de este recurso vital como lo es el agua, a tal punto que los demonios que antes les atemorizaban, son los encargados de ayudarles robándole el agua al rey, y dándoselas siendo una suerte de Robin Hood. A cambio de una consola retro y unos discos originales de lo que parece ser una Playstation 2, Belzebú termina pidiéndole permiso a Dabora para acompañar al sheriff a buscar más agua. Es ahí donde terminarán secuestrando un tanque, siendo pues este prólogo que se adaptó y ya ha sido publicado de los primeros 15 minutos de la película de Sandland, que debe salir muy pronto el material completo. En la saga de Buu, Vegeta, Goku y Gohan se enfrentan a un enemigo cada uno, a Gohan le toca enfrentarse a Dabora. El traje de Gohan es claramente el del gran Saiyaman, y curiosamente el anciano que aconseja al pequeño Belzebú en Sandland, tiene un atuendo igualito al de Gohan. A Gohan le toca enfrentarse a Dabora, y Babidi temiendo que destruyan el lugar y el huevo en el que está Majin Buu pues claramente no nazca, le pide a Dabora que vayan a otro sitio donde no haya nadie. En este caso, con magia los teletransporta a lo que parece ser esta tierra de Sandland, que sería el planeta Tierra muchos años en el futuro. Belzebú tiene 2.500 años y es el hijo de Dabora. Acá se hace énfasis en que viven mucho tiempo. Estos demonios no son seres malvados, por el contrario, son demonios japoneses que sobreviven incluso al agua bendita de Occidente. Belzebú me parece que termina representando con su cola la genética Saiyajin, y es que cuando su padre se enfrenta a Gohan, este le va a enseñar la transformación de Super Saiyajin, siendo que su hijo tiene una transformación o rage, rabia similar a la de los Saiyajin, por lo que la raza de Dabora también puede alcanzar un estado similar. Así que podría sugerirse que en realidad, ellos serían parientes de los Saiyajin o descendientes de Gohan, muchos, 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 pero muchísimos años en el futuro. Así que toda la pelea de Gohan con Tadabra estaría desarrollándose en el planeta Tierra una vez se ha secado y los conflictos de la Tierra los han consumido, o yo creo es lo que Akira Toriyama termina representando. Aunque también, si han visto Duna Parte 2, que ha salido recientemente en el cine, notarán con el gusano rojo este, muchas referencias pues a esta obra antiquísima de Duna que salía en simultáneo y que inspiró también a Star Wars. Ya hemos hablado en este canal con toda esta parte cósmica de los Saiyajin, el origen de Goku y tal, que tiene mucho de este agregado de ópera espacial que proviene también de Duna. Así que yo creo que es un homenaje de Akira Toriyama a todos estos conceptos y este vistazo realista de el Goku anciano. Recientemente han salido los primeros 15 minutos animados de Sunland, esperando que salga el metraje completo, pero pues quería comentarte esta curiosidad que se encuentra en Dragon Ball y que lo conecta con este otro manga de Akira Toriyama. Gracias por ver el video.